¿Qué tal gente de La Playa TV? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y yo me encuentro también muy bien, gracias a Dios. Me encuentro por aquí en las calles de Medellín, ya que se especula, pues dicho por las personas adultas, que por estas calles, en muchas calles de Medellín, aparecen unos fantasmas. Realmente yo no me he tropezado con ninguno y pues espero no tropezarme con ninguno jamás en la vida. Pero dicen que por aquí, por esta calle donde estamos transitando en estos precisos momentos, aparecen fantasmas. Realmente no lo sé, pero eso es lo que se dice en las calles, lo que se especula. Pero más que todo lo dicen las personas adultas. Yo le estuve preguntando a ciertos amigos míos de aquí, de la ciudad de Medellín, y pues no, como que no me respondieron a esa pregunta porque yo obviamente a ellos nunca han visto nada. Pero las personas adultas sí me han dicho que por estas calles aparecen fantasmas, más que todo en esta calle que ven aquí. Por aquí hay como un casino. Yo realmente estoy grabando como que con la cámara un poco para abajo porque la gente es un poco, o sea, se queda mirando, se quedan como extrañadas. Porque obviamente esta calle está catalogada como la calle de los fantasmas. Eso es lo que dicen, lo que se especula. No lo estoy diciendo yo, para que todos estén claros. Este puntico aquí donde está el puente de este lado, hay como un pequeño graffiti. Y dicen que esta es la zona donde más se escuchan cosas en las horas de la noche. Tipo 12 de la noche por aquí en este graffiti. Yo sé que si estás en Medellín conoces estos graffitis por aquí. Más allá está el centro comercial San Diego. Y pues esta zona donde están los casinos y todo lo demás, como lo acabé de mencionar en un momento. Pero realmente no sé si esto será cierto. Si llegas a Medellín, pues no olvides visitar esta parte por aquí. Aunque si eres, si eres miedoso, si te da miedo de este tipo de cosas, pues te lo recomiendo que no lo visites. Pero por aquí, eso es lo que se especula, eso es lo que se dice. Que estas calles aparecen fantasmas. Esta calle de aquí. Toda esta calle larga. Lo que estuvimos viendo desde el inicio del video. También toda esta zona por aquí dicen que se aparecen fantasmas. Y la verdad es que, bueno, me gusta esta vaquita, este toro que aparece aquí. Es un monumento que es nuevo aquí en Medellín. Pero bueno, solamente quería mostrarles esta calle que transitan fantasmas en las horas de la noche. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si te gustó el video. Recuerda que estamos subiendo videos casi todas las semanas de todo lo que pasa en el día a día. Así que si te gustó el video, suscríbete y dale like. ¡Suscríbete al canal!